hello bienvenido una vez más a mi canal victoria world yo soy victoria músico violonchilista y productora musical ha pasado un año un año desde que grabé mi vídeo del unboxing y el review de los monitores de audio personas como podrán ver tengo un set up diferente me mudé este año han pasado muchas cosas ya todos lo sabemos muchas cosas han cambiado pero lo que no han cambiado es que sigo utilizando los monitores de audio quería dar las gracias por todos los comentarios tan lindos que me han dejado y muchas gracias por sus visitas al día de hoy bueno este mes noviembre ya el vídeo del unboxing va a llegar a las 20.000 visitas pero no suene como un como mucho pero para mí es muy importante así que muchísimas gracias por su apoyo en el vídeo de hoy quiero hablarles un poco como me ha ido con los monitores como los he utilizado y el rendimiento que han tenido también quiero responder algunos comentarios y algunas preguntas que me han dejado abajo en la cajita que tal vez muchos de ustedes ya han leído pero hubieron bastantes comentarios recurrentes y bastantes que se repetían así que en este vídeo me gustaría aclarar esos esos dudos que me han dejado al igual que el vídeo anterior el primer vídeo chicos y chicas este vídeo no está patrocinado así que las opiniones que les voy a dar son totalmente mías bueno mi verdad pues mi comentario mi opinión principalmente yo los utilizo para editar mezclar y a veces masterizar la música que hago la música que grabo con mi violoncelo ellos me han ayudado muchísimo para producir mi música en el logic pro ex que es el programa que yo utilizo y con ellos me han ido muy bien pero no son los no es el único monitoreo que yo utilizo cuando estoy editando o cuando estoy mezclando o cuando estoy masterizando sino que utilizo también estos headphones akg son el modelo k 240 y 420 pero no son el modelo k 240 estudio esto también los uso como referencia al momento de masterizar editar y todos esos procesos ya que a mí me gusta tener más de una vamos a decirlo más de una opinión al momento de escuchar lo que estoy haciendo hace muy bien su trabajo y como les digo yo no solamente hago el trabajo comienzo sino que también utilizo estos akg y el audio que viene integrado con la laptop o sea tengo tres referencias del trabajo que estoy realizando muchos trabajos profesionales de muchas canciones sonadas nada más se han hecho con un par de cascos y una laptop así que por cierto si les gustaría saber un poco más de los equipos que yo utilizo para grabar y producir suscríbanse al canal porque pronto estaré subiendo ese vídeo y no quiero que se lo quieran así que por favor suscríbete otro de los usos que también les he dado es para editar audio de vídeos que es algo mucho más fácil no es tan complicado y también los he utilizado para ocio y pues recreación personal los utilizo a veces para escuchar música y jugar se escuchan muy bien como les dije con ellos me han ido muy bien su rendimiento es es buenísimo o sea no tengo nada negativo por el momento que decir estos cables a veces no sé son la pesadilla de la gente así que me gustaría enseñarles para que se usan y cómo se pueden utilizar y bueno y que son realmente porque a veces no es muy importante conocer el equipo que estamos utilizando y con el cual estamos produciendo y una de las partes más importantes de un circuito de producción son los cables porque lamentablemente aún no podemos producir música inalámbricamente a juro necesitamos utilizar esto los cables ok amigos les voy a leer algunos comentarios que me han dejado con algunas preguntas con algunas dudas que me gustaría en medida de lo posible tratar de explicar ahorita aquí en este vídeo aquí tengo los comentarios y voy a leerlos ok javier briseño pregunta porque plug o plug trs y no ts o sea porque cables plug estéreo y no mono jorge vera comenta se podría utilizar cables mono trs balanceados en vez de estéreo no encuentro ninguna por ninguna web bloques estéreo un saludo gracias javier por su comentario algunos también me preguntaron muchísimo que donde conseguí yo mi cable este cable trs pues se los dejaré abajo en la cajita de información como yo lo busqué yo los compré por amazon pero se los voy a dejar detallados como yo lo conseguí ok por si quieren ustedes buscar el suyo en su país de origen ok daniel vinilos comenta lo siguiente super cool tu vídeo muchas gracias estoy esperando que me lleguen estos monitores que pide línea solo quería solo que no sabía que se necesitaban cables balanceados supuse que cualquier cable trs de 6.3 podía ser ocupado en las entradas de la interfaz como el de los monitores y daba un sonido balanceado te felicito por tu review muchas gracias tienes un nuevo suscriptor gracias Anel ok Juan Carlos Pichén Vilca comenta hola que pasa si conecto un cable mono lo que sucede es que compré el presonos 4.5 y le puse un cable mono y no suena ustedes ustedes creen que es porque se necesita si o si el cable estéreo esta está muy buena Big War pregunta que tiene de diferente conectarlo a una interface de que sirve un cable no balanceado con uno que si lo es bueno me gustaría comenzar por aclarar las dudas sobre los cables balanceados y los no balanceados ya que me preguntaron que por qué utilizar un cable balanceado y no uno no balanceado así que aquí vamos los cables trs son cables balanceados pero por qué los cables balanceados están diseñados para cancelar el ruido o interferencias eléctricas que puedan interactuar con la información limpia que se esté conduciendo por el cable de un punto a otro de un punto a un punto B si este cable lo picásemos por la mitad podríamos ver que hay dos hebras conductoras de la señal y otro cable que da a tierra por otra parte los cables no balanceados tiene más probabilidades de recoger ruidos o interferencias del ambiente con lo cual no va a ser muy conveniente utilizarlo para audio profesional si partiese un cable no balanceado por la mitad nada más podríamos ver un cable conductor y otro cable de toma a tierra no es que un cable sea mejor que el otro sino su propósito o sea para que se vaya a utilizar aunque en audio profesional se prefiere utilizar cables balanceados y más aún cuando el cable que se vaya a emplear para cierta tarea tenga una longitud mayor a dos metros ya que a mayor longitud de cable mayor posibilidades hay que el cable recoja ruidos o interferencias electromagnéticas del ambiente ahora bien los cables balanceados hacen que la conexión sea balanceada pues para que la señal se mantenga balanceada cuando viaje por todos los puntos del circuito las demás conexiones también deben serlo esto incluye las salidas del hardware y las entradas a las cuales se vaya a conectar los cables si alguno de estos componentes es no balanceado esto hará que la conexión no sea balanceada en el caso de los monitores o sea un hardware sabemos que son balanceados que tienen conexiones balanceadas porque lo especifica en la parte posterior del monitor activo cuando yo les estaba cuando yo les grabé el vídeo anterior el primero yo se los se los resalté les dije el cable trs en esta entrada balanceada ya que balanceado más balanceado hará que nuestra señal se mantenga limpia libre de interferencias y o ruidos ok ahora vamos a ver un poco más sobre el cable trs el cable trs lleva este nombre porque porque consta de tres partes la t es para la punta o tip en inglés perdón o chip en inglés un anillo que se llama ring el anillo es esta parte que está aquí aquí es plateado y esta otra que sería tip ring y la s por es live que es la toma a tierra o la malla este cable es fácil de identificar porque tiene estos dos dos aros de goma el ts nada más tiene un solo aro de goma y no tiene el ring nada más tiene el chip y el slip es por eso que se llama ts ok todavía sigue la duda de él porque a este cable se le llama estéreo y no mono y se piensa que nada más es estéreo ok este cable es como un mutante es versátil se puede decir que es estereofónico o sea que es un cable estéreo cuando se lo conecta a una mesa de mezcla por la entrada de phones o audífonos o teléfono ya que una señal va a ser conducida por la punta o sea por el tip que es el lado izquierdo y otra señal va a ser conducida por el ring o el lado derecho por otra parte también se podría decir que es un cable monofónico ya que si se lo inserta a otros conectores de una mesa de mezcla como el left o el right este solamente va a conducir una sola señal o la izquierda o la izquierda o la derecha por eso es mejor decirle llamarle a este cable con el nombre TRS y no TRS estéreo para retomar no porque se tenga un cable con tres conductores significa que la señal necesariamente vaya a ser estéreo para resumir si aprovechamos las salidas balanceadas para conectar nuestros monitores a través de cables TRS cada monitor recibirá un cable TRS pero hay que tener en cuenta que cada monitor recibirá una señal monofónica uno al lado derecho y otro al lado izquierdo pero que juntos dan un sonido estéreo porque estéreo es de 2 y mono es de 1 en este caso tenemos un sistema estereofónico ya que contamos con dos altavoces el izquierdo y el derecho que juntos pueden reproducir señales monofónicas o estereofónicas si solo tuviésemos un solo altavoz contaríamos con un sistema monofónico pero este no es el caso el término estereofónico se refiere a la independencia de señales entre estos dos canales entre el canal izquierdo y el derecho esto quiere decir que mientras una determinada señal se está reproduciendo por el canal derecho nada impide al canal izquierdo está reproduciendo una señal totalmente diferente esto quiere decir que los dos canales son independientes entre sí en cuanto a las señales que reproduzcan un ejemplo sería cuando estamos mezclando audio por ejemplo si estoy trabajando en el logic pro yo puedo panear una guitarra no sé en el canal derecho del lado derecho y por el lado izquierdo podría panear el violoncelo entonces por un monitor va a estar saliendo la guitarra y por el otro monitor independientemente de lo que esté sonando en este por este va a estar sonando un violoncelo por otra parte tenemos la señal monofónica la señal monofónica es la que o mono es la que nada más contiene una sola señal si reproducimos esta señal monofónica por un par de altavoces no importa que se tengan dos altavoces porque por los dos va a sonar la misma información va a estar sonando totalmente pues lo mismo por uno que por el otro generalmente no habría como que esa sensación de paneo por ejemplo se mantuvo en el centro no se paneó para ningún lado en este caso ni la guitarra ni el cello van a sonar por dos altavoces diferentes cada uno sino que va a sonar en el centro la guitarra y el cielo se va a escuchar por igual en los dos altavoces las dos van a salir por los dos altavoces al mismo tiempo ok gente bella para ser más específicos no hay cables mono o cables estéreo hay señales monofónicas o señales estereofónicas que pueden ser pasados por cables TS o cables TRS ahora bien cuando lo pasas por un cable TRS te estás asegurando de que esa señal va a ser balanceada o sea va a ser una señal limpia que no se le va a meter ruidos este interferencias electromagnéticas ni nada de esos males en cambio si estas señales monofónicas o estereofónicas son pasadas por un cable TS corre el riesgo de que tu señal se vaya a ensuciar se vaya a meter alguna interferencia y de verdad pues no queremos eso no es la idea en audio esa no es la idea ahora bien ustedes dirán no lo que pasa es que este cable es estéreo porque son dos bueno si son dos cables diferentes porque una señal va a viajar por el lado derecho y otra señal va a viajar por el lado izquierdo son dos señales mono que juntas forman pues el audio estéreo porque si se fijan no es que estos cables estén pegados bueno si están pegados pero es que se pueden despegar de hecho miren no lo quiero hacer mucho pero miren el cable se puede separar solo que yo no lo recomiendo o sea depende de lo que ustedes quieran pero yo no lo voy a hacer porque no quiero que se forme un desastre y se enreden y es un desastre de cables todavía el audio inalámbrico profesional creo que no existe y si existe por favor díganmelo porque de verdad estoy cansada de los cables ahora les voy a poner un audio para probar los monitores después de un año para que ustedes vean que efectivamente funcionan y son la bomba en cuanto a los monitores no me arrepiento de haberlos comprado de verdad son unos muy buenos monitores este teniendo en cuenta su precio y su calidad o sea por menos de 100 dólares encontrar unos con esta misma calidad y rendimiento puede ser un poco complicado si lo van a utilizar para su home studio yo creo yo los considero que están buenísimos porque de hecho yo los utilizo para ese propósito home studio pero estos también son unos muy buenos monitores de audio para estudios profesionales se venden así pero eso no los vende también como monitores de estudio no sé yo digo que no tiene mucho que envidiarles a otros monitores de gama superior por menos de 100 dólares no creo no creo de verdad que se vayan a encontrar unos monitores de este rendimiento y de esta calidad así que si están buscando algo go for it de hecho muchos de ustedes me escribieron después de ver mi video diciéndome que se habían decidido por estos monitores y que los iba a comprar de verdad les deseo la mejor de la suerte y lo mejor de los éxitos en las cosas por los cuales ustedes las vayan a utilizar en sus producciones o su música y esto me lleva a también decirles a ustedes que voy a estar subiendo videos de música que yo grabo con mi cello así que si no se la quieren perder o si tienen curiosidad o nada más simplemente no sé para apoyarme por favor suscríbanse al canal y así nos mantenemos en contacto y formamos una linda comunidad muchas gracias por ver mi video espero que hayan aprendido espero que les haya servido de algo aunque sea para no sé para actualizarlo a ustedes como que ya pasó un año que pasó te fue bien no te fue bien que hiciste bueno aquí está el vídeo así que espero verlos pronto no se olviden darle like y seguirme en mis otras redes sociales si quieren ver las otras cositas que hago muy interesante también o bueno eso creo yo así que hasta la próxima bye